El Chanroalla Lleva una vez una nina que se recibe a Marieta. Un día gandaneando por la selva de San Chuan se va a trobar a una bestia muy fierita que le va a preguntar Hola, ¿cómo te dices? Yo soy el Chanroalla. Marieta le va a responder espanta Hola, yo me digo Marieta. ¿Qué nombre me espincho? Va a contestar el Chanroalla. Pues peiname, te sacame espiollos. Sois rabiando y afadías y no troboquíme el falla. Y si tienes vela coseta a mincha, también me faría honra. El Chanroalla se va a cochar a la mandireta de Marieta. De tan a gusto que llera, al rato se va a trespasar. En isas que la nina va a pensar ¡Mamma mía! ¡Qué espanto más gran! ¡Ay, si puedo fugir de aquí sin que se den cuenta! Me sacaré la mandileta poque a poque. Y a la vez, dejando al Chanroalla dormido y agafado al levantal, va a marchar a fuego. Cuando va arribar a casa, se va a trobar sola, pero que todos dieran en misa. Va a tancar la puerta con Clau y se va a ficar en la cama tremolando. El Chanroalla, al rato va a despertarse y badallando va a solta. ¡Buah! ¡Anyeixa zagaleta! ¡Ha marchao sin decir cosa! ¡Y aquí se ha dicho la mandileta! ¡Le seguiré el rastro! ¡Tas a betana pegao! ¡Hola! ¡Y que fambre tengo! ¡Y xa me saca no me ha dado cosa a mincha! ¡Marieta! ¡Toma la mandileta! Y el Chanroalla, ¿qué vas a besar de Zagadella? A la fin, va arribar a casa de Marieta. ¿Qué ha cerrado esta puerta? ¡Ya pues con taquillo me parará! La bestia, en un empentón, la va a emplastar y se va a foteta entro. A escape va a marchar cara a las escaleras de Zindó. ¡Marieta! ¡Ya pullo la primera escalera! ¡Marieta! ¡Ya pullo la segunda escalera! ¡Marieta! ¡Marieta! ¡Ya pullo el rellané! En ahí llega hasta la puerta de la alcoba de Marieta, la va a obrir y se va a rimar hasta la cama. Allí se ablamoniaba. ¡Marieta! ¡Ya te toco es pebez! ¡Marieta! ¡Marieta! ¡Ya te toco la pancheta! ¡Marieta! ¡Ya soy aquí! ¡Niam! Y de un bocado se la va a traba. Así nos acaba este cuento que de impues de contado, pero la chubinera se ha escapado. ¡Marieta! 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 Gracias.